Hola chicos, yo soy Hans, yo soy Lua y bienvenidos a Turquía, Antalya específicamente. Como dijimos y como prometimos, estamos aquí en Turquía y vamos a grabar un que comemos en un día vegano. Estarán preguntando qué vinimos a hacer a Turquía específicamente. Por si no lo saben, en Turquía se lleva mucho todo lo que es el turismo... Turismo estético. Es verdad, muy bien dicho, turismo estético, o sea, por cosas dentales, cirugías estéticas, implantes y todo tipo de cosas. Yo no lo sabía. Son como muy buenos y baratos aquí. Muy muy buenos. A nosotros específicamente nos contactaron de parte de Dental Center Turquía, que es, digamos, básicamente la mejor clínica dental estética que hay en Turquía. Tienen precios muy muy económicos para tratamientos muy buenos y nos invitaron a hacernos básicamente dientes nuevos. Obviamente no tenemos ninguna razón más allá de lo estético para hacernoslo, pero es algo que yo siempre quise hacérmelo, Hans también. Así que súper contentos de que nos hayan invitado y súper contentos de poder traerles este video acá en Turquía, porque la verdad que es un lugar como muy exótico, ¿no? Como muy diferente a los lugares que siempre vamos y que hacemos videos. Bueno, para quien no lo sepa, Turquía está en el este del Mediterráneo, muy cerca de Grecia, tocando con Irak, Irán, si no recuerdo mal. No, Irak, Siria y había un país más, no me acuerdo. Estamos muy cerca de Chipre también, estamos, si cruzamos el Mediterráneo, ¿no? Sí, estamos muy cerca. A la isla de Chipre. Bueno, es como la parte más este, digamos, de Europa y la parte de oeste de Asia. Así que está ahí como en el medio, digamos. Sí, Turquía está considerado, creo que... Este europeo. No, joder, el otro día dijimos la palabra exacta, tío. Bueno, digamos que está entre la mitad de Asia y la mitad de Europa. Literalmente. Bueno, la cosa, chicos, les comentamos un poquito por arriba lo que estuvimos haciendo con Dental Center Turquía. Como ven, estos no son nuestros dientes. Entonces, fue así, vamos a volver a punto cero, explicamos un poco por arriba. Y, bueno, hoy tenemos el gran día, así que vamos a contarles un poquito cómo fue el esquema y cómo va a ser el esquema de hoy también. Vamos a hacer un preguntas y respuestas en mi Instagram, así que chequen nuestras redes sociales abajo en la descripción del video. Va a estar mi Instagram, que es Pevikinga. Vamos a estar haciendo un preguntas y respuestas, respondiendo todo súper en detalle, cada cosa que quieran saber en Instagram TV. O si alguien tiene curiosidad sobre lo de los dientes. Y, aparte, tenéis la parte 1 de estos días en su canal. Que es Naturalmente Lua YouTube, Naturalmente Lua, así tal cual. Lo pondremos por aquí de abajo. También abajo. Entonces, bueno, decir que vamos a hablar más específico en mi Instagram sobre el tratamiento y todo, pero les contamos igualmente un esquema resumido de lo que estuvimos haciendo estos días. Llegamos el lunes, el lunes tuvimos día libre de descanso. El martes tuvimos nuestra primera cita con Dental Center Turquía y nos pasaron a buscar, nos pasan siempre a buscar y nos llevan de vuelta al hotel en una furgoneta privada, en un transfer privado. ¿Qué? Ahora lo veréis. Ahora lo veréis, sí. Nos van a venir a buscar ahora en un rato también. Bueno, el primer martes, ¿qué hicimos? Nos contaron un poco cómo era el procedimiento, nos hicieron elegir los colores. El martes fuimos a la clínica, nos atendió una chica que no me acuerdo cómo se llama, pero es como nuestra asistente durante todo el proceso y bueno, el lunes tuvimos que elegir como la forma de la sonrisa porque hay diferentes formas. Sí, la forma, tendría que ser la forma de los dientes, el corte que querés y todo eso, el color y el material. El color y el material. También nos explicaron un poco cómo iba a ser el proceso de preparación de nuestros dientes naturales para ponernos carillas por encima. Básicamente, podíamos elegir entre dientes carillas frontales, exactamente en español. Lo estaba pensando en inglés, pero en español se entiende más. Carillas frontales o corona completa. O corona completa. ¿Qué elegimos los dos? Corona completa, para no tener... Yo tenía que hacerme coronas completas en todos los dientes, tú podías elegir mitad y mitad, pero... Para que quede la boca más prolija y que todo el tratamiento sea igual. Aparte, las carillas frontales como que tienen menos vida útil. La corona, seguramente ya sepan lo que es, chicos. Yo tengo ya coronas hechas en algunas muelas. Yo no. La corona es cuando te liman el diente y como el diente queda ya bastante... Pues que no se ve muy bien, a lo mejor ha perdido mucho volumen, mucha forma. Pasa mucho cuando tienes caries, cuando tienen que hacer tratamientos y cosas así. Yo soy muy propensa caries y por eso tengo varias coronas hechas. Pues básicamente, la corona es un diente nuevo que cubre todo tu diente natural. Es eso, nos explicaron el procedimiento. Y nos preguntaron si nos lo querían hacer ahí en el momento. En el momento dijimos que no, porque no. Encima, la primera cita tuvimos como a las 10 de la noche y nos dijeron, a las 3 de la mañana podéis venir a haceros los dientes. No, no, no. Nos hacían en el momento y a las 3 de la mañana ya nos íbamos al hotel. Y era como muy tarde, no habíamos cenado, no habíamos hecho nada, nos tienen que dormir y todo eso fue como no, no. Y flipas además, o sea, porque luego al día siguiente nos hicieron los dientes y vamos. No, nos limaron los dientes. Bueno, nos hicieron los dientes, pero nos limaron los dientes. Y, o sea, una experiencia, no voy a decir agradable porque no lo era. No es agradable, pero... Pero tampoco es desagradable. Pero claro, como te anestesian tanto, vas a seguir en la boca como que te estaba babeando. A mí me babeaba un poco de sangre porque depende de cómo tengas las entrías puestas al lado, ¿no? Lo que pasa es que es una experiencia, es muy invasiva porque te están ahí limando todos los dientes y, bueno, es un poco que te da un poco de cosa, pero de dolor, yo del 1 al 10 le doy un 2. O sea, no dolió nada. No me dolió nada. No dolió nada. Es más el susto de lo que te estás haciendo y, no sé, como la situación más que el dolor. El dolor no dolió. No. Bueno, a mí me dolió al principio, o sea, nada más poner, o sea, me anestesiaron y todo eso y nada más pasa, porque es como un torno que gira, ¿sabes? Y te va limando el diente. Y me lo hice la primera vez así. Dios, es que noté que me apretó un montón. Y me quemó un poco. Me quemó el diente. O sea, noté que como que había mucho calor en la zona. Y dije, ¡ah! Me volvieron a pinchar y ya no noté nada más. Claro, es el torno da calor porque la lima, la fricción da calor. Pues el miércoles nos hicieron eso. Nos limaron los dientes y nos pusieron estos de plásticos que son básicamente un molde de nuestros dientes naturales, pero blancos. ¿La peor mierda? Son una mierda. Que te puedes poner en la boca. Sabíamos que eran incómodos, pero no sabíamos que eran tan incómodos. Total, que nos han dejado todo el fin de semana con esos dientes. Con esta mierda. Básicamente, vamos, que no podemos ni comer prácticamente porque... Hay que comer blandito. Blandito, o sea, y coger un trocito y yo ponérmelo en la muela porque... Soy igual. No puedo apretar muy bien con estos dientes. Yo tengo un poco de dolor. Y la siguiente cita, básicamente, nos mostraron en una presentación 3D, que si quieres puedes poner fotos te las voy a pasar, nuestros dientes de antes y cómo van a ser nuestros dientes nuevos. Podíamos elegir si queríamos un poquito más largo, si queríamos los caninos como más marcados. Siempre dentro de lo que cabe, dentro de la comodidad, ¿sabes? Porque si te van a poner algo que tú quieres, pero que te va a resultar incómodo en la mordida o que no es útil... No te lo van a poner. No te lo van a poner. ¿Sabes? Tienen como prioridad siempre que te quede cómodo porque... Que te quede cómodo y que te sea factible con tu forma de boca y tu mordida. También, eso depende mucho de cada uno. Pero ellos te aconsejan todo lo que dicen. Esos son súper expertos y te dicen, mira, esto te va a quedar bien, esto no, te recomiendo esto y tal. Así que, bueno, pasamos estos fines de semana con estos dientes que son una mierda. O sea, los odiamos. Nos están saliendo como llagas en la lengua, en la boca, porque están como hechos así nomás. Y son muy ícomos. Y nada, pues ya está. Vamos a ir a desayunar. Estamos grabando esto con unas vistas increíbles. Quien nos haya visto las historias en Instagram estos días, bueno, sabrá dónde estamos. Ahora les vamos a mostrar. Ahora, lo mostramos. Y hoy, hoy, ¿no lo has dicho? Hoy, ¿qué pasa? Bueno, y hoy nos van a poner los dientes. Definitivamente. Sí que lo hemos dicho al principio. No, dijimos que hoy teníamos cita, pero no, que nos ponían los dientes. Bueno, hoy nos van a poner los dientes de verdad. Vamos a testear los dientes con vosotros. Exactamente. Vamos a terminar el proceso, cómo nos llevan a la clínica, para que vengan a la clínica, cómo nos tratan y todo eso. Oye, si padecemos mongolos ahora, mientras desayunamos, porque estábamos así comiendo. Sí, porque tenemos que comer súper desfixiado. Súper raro. Que sepáis que es por los dientes estos. Y nada, ahora en un ratito, en un par de horas, vienen a por nosotros. Vamos a desayunar. Vamos a mostrarles un poquito este día. Vamos a desayunar. Chao. Chao. Qué guay. Estas aceitunas, chicos, tienen como un bufet todo de olivas. Que está tremendo. Yo las voy a coger luego, las que digo. Vale. Antes uno se podía servir las cosas, pero ahora por el virus y todo eso tienes que pedir que te lo sirva. Como te gusta el melón, ¿eh? Un poco de melón. Un poco de oranjo. Gracias. A ver, me estoy pensando en lo que más quiero. Tengo que mirar un poco de tomate. Un momentito. Tomate. Gracias. ¿Qué más? A ver. Creo que voy a agarrarme una rabanada de pan y me voy a poner una tostada con mermelada. Vale. Ya, yo no comí eso. Gracias. Yo voy a por patatas fritas. No, patatas fritas. Yo quiero patatas fritas, chicos. Yo voy a agarrar la rabanada de la otra punta de la rabanada. Vale, vamos. Olivas. Esas están buenísimas, chicos. Coge otras, coge otras. De rafnares. Vale, pues ahora vamos a dejar esto y vamos a agarrar patatas. Sí. Patatas. 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 Patatas pequeños. Yo, tío, no puedo vivir sin patatas fritas. No, porque tenemos que comer así como... Como de helado. Yo tengo las cuatro muelas del juicio de salida, me salieron sin problemas, entonces es un diente más con el que puedo morder, ¿no? No, no. Y encima de este lado tengo una sola muela porque me hice una atracción. Iba a decir la evolución, pero en verdad es la... O sea, perdimos ese diente con la evolución. Es la involución. Es al revés, ¿no? Es la involución. Pero en este caso es evolución. Te sabía yo no coger la patata marita. Bueno, que la dejo. Chicos, no puedo terminar de comer porque me están empezando a oler ya esta... ¿A ti no te duele ahora, no? No. Ahora me está empezando a oler a mí y no puedo terminar de comer porque me duele. Tengo como mucha... Mucha sensibilidad. Yo no lo aguanto más, estoy en el hotel. Estamos llegando a la cordoneta, estamos en el lobby del hotel. Bueno, nerviosos. Una cosa, chicos, si están interesados en venir a Turquía con Delta Centro Turquía y hacerse un tratamiento bucal, sea implante o, no sé, canizas o arreglarse un diente o lo que sea, es que esto de la furgoneta no lo están haciendo con nosotros porque seamos nosotros, lo están haciendo con todo el mundo. Cualquier cliente que se agarre el tratamiento con ellos, ellos lo van a buscar, lo van a buscar al hotel y lo vuelven a traer al hotel también después de que termine la sida. Y los van a buscar en una furgoneta de estas. De estas igual, lo sé porque estuve viendo a otra gente que no son influencers ni nada, que se han pagado el tratamiento y se lo han venido a hacer, que también les van a buscar en las furgonetas estas. ¿Cómo estás? Miren, chicos, nos están todo el tiempo filmando, siempre. Vamos para arriba, ¿no? Sí. Sí, para arriba. Vamos a estar grabando todo, Stuti, paparazzis. El caso es que yo no estoy acostumbrado a esto. Bueno, supongo que tú tampoco. No, eso es bastante, sí. Resulta un poco incómodo decir que te estén grabando todo el rato, pero bueno. Te acostumbras. El caso es que van a hacer un video ellos para su Instagram. Hola. Uy, lo siento. Pasa tú primero, Stuti. Sí, van a hacer un video recopilatorio de todo lo que estamos haciendo en la clínica. Hola. 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 Están un poco sueltos. Hombre, claro, sueltos. No los vas a sentir. Ay, estás sudando. Sí, sí, un montón. Me levanto para verlos, ¿no? Sí, sí, claro. Espera, espera, que quiero ver tu reacción. No abras la boca, ¿eh? Vale. Vale. Fá. Guau. Qué puta locura. No me acerco yo, tío. Qué loco. Guau. Qué heavy, ¿eh? Lo estoy emocionando, te juro. ¿Qué te parece? Es tremendo. O sea, te ha cambiado un montón la cara. La están chequeando como la mordida, para ver si le tienen que ajustar algo y tal. Sí, ya está. Sí. Ahí está. wow y me lo puedo colocar la cámara wow wow y me parece color de culo es increíble wow y me parece que no quesas me parece que no quesas es muy bien color, diseño perfecto mirame bueno chicos le están poniendo los tientes a Lua una cosa que tomaré y que se me ha ido la olla de grabar ha sido el el milkshake le hice un vídeo, os lo dejaré por aquí pero se me olvidó grabarlo en horizontal para el vídeo soy un tonto y ya me lo he tomado yo ya terminé chicos todavía no les voy a mostrar a saber a pusieron y todo Hans todavía está terminando le están como limando los dientes los últimos detalles bueno chicos como decir esto tenemos la boca primero que todo esto es el resultado pero tenemos la anestesia puesta y estamos muy doloridos pero muy doloridos entonces que vamos a hacer vamos a descansar un poco a ver si se nos pasa el dolor la anestesia también y no creo que vayamos a poder comer nada hoy así que vamos a poner las comidas hacia mañana y seguimos mañana con el almuerzo en adelante mucho peor que el proceso de que te limpien los dientes esto ostia muy mal que puede sobrar el dolor me iba a bañar y me iba a recostar me había pegado en la ducha y luego quizás en un rato si se nos pasa un poquito el dolor vamos a ir a al vicinita y os grabaremos y comemos algo pero dudo que comamos algo si es que no puedo pronunciar bien para escoger mi polla si algo algún líquido bueno os mantenemos infuanados hola chicos ahora estamos en el día 2 que tuvimos que dejar el vídeo ayer a la mitad porque estábamos muertos de dolor y molestia con los dientes hoy ya estamos ready o no no duele nada a mi no me duele nada hemos desayunado super super bien y nada re cómodos re cero sensibilidad nada ya estamos bien el caso es que no hemos superado el desayuno porque el primer desayuno es básicamente lo mismo que ayer en el buffet solo que es más cantidad y nada vamos a hacer el cheque para ahora vemos que tal y luego vamos a ir a comer a algún sitio aunque yo estoy bastante bien lo que sí sabemos y tenemos claro es que queremos comer un kebab antes de viernes de Turquía y nos vemos esta noche así que os voy a ir a comer un falafel kebab así que bueno vamos a la clínica ahora chicos nos van a hacer el último chequeo chequear que la mordida esté bien etc y bueno nos vemos ahora están haciendo fotos a fans de la sonrisa ahí no así no 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 que no 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 en la pronunciación, cuando te ponen... Es que yo te lo dije en realidad. Sí, me lo dijo, no sé si va a ser tan así y si es así. Total, que yo sabía que te hacían una entrevista al final de todo el chequeo para preguntarte qué tal te fue, cómo estuvieron tus vacaciones, cómo te trataron en el centro dental y todo eso, y yo pensaba que me iba a poner súper nerviosa porque lo tenía que decir en inglés y lo dije bastante bien uno. Sí, sí, la verdad que... Me estaban como todos mirando y tenía como toda la presión. Pero ha quedado bien, ha quedado bien. Y nada, yo lo he dicho en español. ¿Y eso? ¿Tienes? La verdad. Sí, sí, lo he repetido bastante. No me he trabado ni nada. No, no, cero. Nos van a traer un... Milkshake. Un milkshake ahora y después vamos a ir al hotel y vamos a ir a comer porque tengo hambre. ¿Sí? Sí, sí. ¿Tú no tienes hambre? No. Pero bueno, vamos a comer. Yo sí tengo hambre. ¿Qué milkshake te pediste? Un petit... El de empresa. Este es el que me llevo pidiendo desde que vine, porque está agüenado. Me pidió siempre el de banana, pero ahí me pedí el de fresa también. Esto está riquísimo. Que quería mostrar los milkshakes que nos trajeron. Milkshake. Comprobado por yo misma. Acabo de ver como nos hicieron con leche de soja. Al pro. Al pro. Ay, Chita, tan celo. Sí. Del lado del otro día. Alqui. 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 Es como uno de los puntos más turísticos que hay en Antalya Si no me equivoco, yo creo que es el más visitado Había un BBVA, loco ¿Sí? Había un BBVA Acabamos de... Bueno, nos ha dejado un poquito alejados de la puerta porque había un tráfico zarpado ¿Primeras impresiones? Super árabe Muy árabe O al menos esa sensación me la da a mí ¿Qué os vas a decir? Se vuelve un montón la calle a comida Jajaja El gatito Miren chicos qué erosionado que está el suelo de... O sea, de tantos miles de años de que la gente pise, ¿no? Claramente Quedan no tanto pero... 2.000 por lo menos, ¿no? Sí, 2.000 Sí, claro, 2.000 por lo menos 2.000 por lo menos Aquí podemos ver por la fisionomía de la estructura que claramente es una columna de estilo corinti Por las decoraciones que tiene en la base de arriba Oye, pues parece mentira todo lo que he dicho pero es verdad, ¿eh? Es verdad, sí, sí, sí Hay que tener un poco de cuidado Yo que tengo en plataforma Está como resbaloso también un poco No No Gracias por ver el video. Bueno chicos, nos hicimos unas fotitos recién en la puerta de Irán y por aquí, por las callecitas estas. Vamos a buscar un sitio para comer, que vamos a buscar un kebab, ¿no? Yo quiero buscar un kebab, pero a ver si encontramos algo. Si no hay falafel aquí, ¿dónde va a haber? No hay falafel en ningún lado. Así que bueno, la idea es comer un falafel ciño. A ver. Falafel ciño. Chicos, estamos buscando un kebab de falafel para comer y ya pasamos como por cuatro y no hay. Y en España es como en todos los... Todos tienen para comer falafel en vez de carne. Le acabo de preguntar a la chica de este último local que estaba adentro. Y le dije como tres veces falafel y me miraba como... ¿Se quedaba como qué? ¿Qué es eso? Es que a lo mejor falafel aquí te dice falafel. En la carta del hotel aparecía como falafel. En turco. En inglés también, ¿no? Pero en turco aparecía como falafel. Total, que se me puso a ofrecerme chicken, wings, no sé qué. No, no. Deja, deja. Chao. No, la calle se cae. Estamos como pasando por calles random buscando falafel y no paramos de ver vestidos de novia. O sea, digo, no puede ser que haya tantos vestidos de novia. Y es como, esta calle es solo de locales de vestidos de novia. No sé si solo, pero tipo, está lleno, lleno de vestidos de novia. Ahora les voy a mostrar. Mira, mira, uno, dos, tres. Abajo uno y arriba uno. Y allá otro, cuatro. El de allá, la vela, este también cinco. No lo puedo creer, no lo creo, se acaba de pasar. Increíble, ¿la cuentas tú? Acabamos de entrar al Carrefour porque, bueno, estábamos deshidratados porque literalmente hace 40 grados aquí. Bueno, y se me ocurrió la idea. Oye, el tipo que nos ha atendido habla inglés. ¿Por qué no le preguntamos por algún sitio donde comer puto falafel? Pues total, que le hemos preguntado a falafel. Falafel, bueno. Lo que nos ha pasado con la otra tipa en la otra tienda. Es como que no, o sea, ni escucharon la palabra, o sea, nunca. No saben lo que es el falafel. Total, que le dijimos que no dejara el móvil, lo escribimos en su Google para que viera lo que es. Y dice que no lo ha visto en su vida. Y le hemos dicho, es como una bola de carne, pero que es de garbanzo. No, 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 o sea, dice que no, que en Turquía no... No se come eso. Que no se come. No se ve, que él no nunca lo ha visto. No sé, o sea, me ha sorprendido mucho, yo vine con toda la ilusión. A mí me ha sorprendido un montón porque yo pensaba, loco, o sea, Turquía tiene un montón de influencia árabe. Y es que es árabe, loco, el falafel, que no hay en Turquía, me ha parecido un poco raro, así que no sé, iremos al Burger King a comer cualquier tontería. Sí, hemos visto que en el Burger King hay una opción vegetariana, así que le quitaremos el queso y la haremos vegana, porque no sé, chicos, teníamos un montón de ganas de comer un falafel, un kebab de falafel. Claro, comer algo como que sea bien típico, ¿no, árabe? O sea... No, bien típico turco. Bueno, en general que estamos en la zona árabe, me refiero, o sea, no sé, como para no comer algo súper occidental, porque ya sabemos que el Burger King es súper occidental, pero es que no sabemos qué comer, son las 5 de la tarde ya, no comimos nada todavía. Han pasado 40 minutos de vídeo y todavía no hemos comido, todo lo hemos desayunado, tío. Y ya está. Qué decepción, bueno. Bueno, si no, podemos ir al hotel y comer falafel en el hotel. También, ¿no? Se me ha ocurrido la idea porque vimos en la carta del hotel que había falafel. Vamos a ir al hotel y vamos a comer falafel, tío, que yo me quiero comer un falafel, tío. Sí, yo también, la verdad. Estaba mentalizada también de comer falafel, ¿sabes? Sí, me quiero comer un falafel. Así que nada, llevamos un taxi y hemos recorrido un poco el centro. Bueno, lo cojaremos en la playa, porque la playa está aquí al lado. Sí, vamos a ir a la playa un toque a verla y de ahí vamos al hotel. Sí, y los demás que están miradas son de eso. Estamos volviendo al hotel, chicos. Demasiado calor, o sea, nivel, no sé. O sea, 40 tienen que hacer de térmica, seguro. No tengo internet yo en el celular, así que no me puedo fijar. Pero es la térmica que estuve haciendo estos días, así que seguro hace esa temperatura. Aliento de perro, sí, que no saben lo que es, es terrible. Así que nada, vamos a pedir un falafel en el hotel. ¡Buenas! ¡Falafelzinho! La verdad es que huele buenísimo, chaval. Sí, tiene un buen recolor, chicos, la verdad. Las patatitas. Hemos pedido unas patatas. Un pan. Vienen con unas salsitas. Sí, mira. Esto que parece tipo mostaza. No estoy segura, son mostaza. Esta es algo de tomate con ketchup o algo así. Y esta creo que es barbacoa, sí, exactamente. Y esta está bien como, no sé. No sé, ¿qué es eso? Como pimienta o algo, sí, yo no sé, alguna especia rara. Y el falafel viene con una salsita de ajiño. Eso nos dijo, nos dijo que no tenía nada animal. El pancito. ¡Oh, qué tierno! Y vamos a comer, chicos. Con las mejores vistas. Hola, chicos. Si no creo recordar mal, dejamos el video comiendo el falafel. Sí, dijimos que íbamos a la hora cuando lleguemos al aeropuerto. Bueno, estamos en el aeropuerto, pero en el de Estambul, al final. Eh, me dais un montón de dientes, tío. Un traguito, onda. Sí. Estamos en el aeropuerto de Estambul. No es nuestro destino. Perdimos el vuelo que... Vamos a empezar. Teníamos el itinerario que da, el itinerario que da, de Estambul. Ay, perdona. Antalya, Berlín. Berlín, Palma de Mallorca. Palma de Mallorca, Santiago de Compostela. Y, bueno, no nos dejaron subir al avión porque no teníamos el test PCR hecho. Cosa que... Muy mal no habernos avisado de la aerolínea, que debíamos de hacérnoslo. A todo esto, son como las 6 de la mañana del día siguiente, ¿no? O más. Son como las 7, ¿no? 6 de la mañana del día siguiente, sí. O sea, estamos grabando esto como 10 horas después de donde dejamos el vídeo. Nuestra intención de continuar el vídeo era como íbamos a Berlín y teníamos un montón de horas de escala. Y bueno, pues cenamos algo en Berlín, ¿no? La idea era grabar la comida así súper guay en Berlín y... Claro. Y nada, acabaré el vídeo en Berlín. Y bueno, pues no ha podido ser, obviamente. Estuvimos desde... Desde las 8 de la tarde, ¿no? Más o menos. Desde las 8 de la tarde hasta las 6 de la mañana parados ahí en... Hasta las 6 de la mañana, ¿no? Hasta las 4. Hasta las 4 de la mañana, que era el vuelo aquí a Estambul. Bueno. Nada, estuvimos desde las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana prox, luchando, llorando, haciendo un quilombo, haciendo llamadas, llamando al consulado y todo, porque literal... El problema es que la aerolínea con la que volamos, que para las informaciones, Pegasus, que es una aerolínea turca, es una mierda. No aviso nunca que teníamos que llevar el PCR a Alemania. Aún siendo que la semana pasada, para venir a Antalya, pasamos por Alemania y no necesitamos ningún tipo de PCR, ningún tipo de aviso ni nada. Bueno, a Pegasus se le dio no avisar que había que traer un PCR para pasar por Alemania. No avisaron y quisieron, no nos dejaron subir al vuelo y nos obligaron básicamente. Ah, si queremos volar, comprar otros. Bueno, y eso es lo que hicimos. Compramos otro billete. Antalya-Estambul, Estambul-Barcelona. Barcelona-Santiago-Compostela. Mucho dinero, la verdad. Y eso ni hablar de que a lo mejor perdemos las conexiones que ya teníamos de Berlín-Palma de Mallorca, Palma de Mallorca-Santo. Así que bueno, por eso un poco las caras, por eso un poco el mal humor ha salido. No hemos dormido nada también, por eso tenemos la cara así de novedor. Ha salido bastante mal el episodio de Google. Ha sido. ¿Qué comemos en un día de ganos fail? Lo importante es que estamos bien, eso es lo importante. Podría haber sido peor, hay gente que queda parada en el país y... Sabes que es lo peor, que llamé a la embajada, a mi embajada, que pone con unos huevazos que España, loco, te dice, si tienes algún problema llama a la embajada, llama a la embajada, pues no podemos hacer nada. Es que literalmente me dijo, no te podemos ayudar. Ah, ¿y si me quedo aquí tirado? O sea, ¿qué pasa? ¿No repatriáis a gente que no tiene puto dinero para volver a tu país? O no. O sea, lo único lógico que nos queda por hacer es denunciar a... a Pegasus, a la aerolínea, que lo vamos a hacer, no sé cómo, pero los voy a hacer porque no podés literal, tipo, no avisarme, le dije a la tipa, ¿cómo no me avisan ni por mail ni nada que necesitaba el PCR? Si me avisabas, obviamente lo hacía, ¿sabes? Claro, es que ningún inútil no va a ir sin el PCR si es obligatorio porque no va a poder volar, o sea, es de sentido común. Y la tía con toda la maldita cara me dice, la información está en internet, o sea, me estás tomando el pelo, tipo, Ryanair manda todas las informaciones de todos los malditos vuelos y todos los formularios de IPCR sobre los países, ¿por qué tu puta aerolínea no la mandó? Salió así, chicos, una mierda. Y bueno, aquí estamos en Estambul, y nos hemos ido al Burger King porque como tiene una opción vegetariana, pues nos hemos cogido un menú para comer algo y darle un cierre, ¿sabes? Un poco bien. Una comida un poco occidental, pero bueno. Bean Burger, la verdad es que, bueno, yo la he probado, ¿eh? Me he comido dos, está rica. La Bean Burger en realidad viene con queso, pero si la piden sin queso, es de gana. Te ha puesto tomate, guanardo, loco. Ah, ketchup, dices. Sí, te ha puesto ketchup. Cometela tú, yo tengo palpitas, que las palpitas, más que nada era para darle un cierre al vídeo, ¿sabes? Mientras comíamos algo porque también. No, y aparte tenemos hambre, que no hemos comido nada en toda la noche. Dice, bueno, tú has comido, pero yo no he comido nada en toda la noche. Ella no ha comido nada. Nada, contaros que ha sido un poco un vídeo fail. Lo vamos a subir porque, bueno, tampoco... La primera parte estuvo guay, lo que pasa es que cuando más nos acercábamos para volver a casa, se fue como... Sí, sí. La vez peor, digamos. Fue como súper rocambolesco todo. Bueno, la... Chicos, la... ¿Cómo es? Beanburger. La beanburger esta está hecha de soja, ¿no? No. Bean es judía. Ah, bueno, o sea, eso. De judía. Judía. Está bien, es como si fuera una long chicken, ¿no? Tiene el mismo formato que la long chicken de España, o sea, literalmente es una long chicken. Pues no sabe igual que la long chicken, ¿eh? Yo, cuando comía carne, era súper adicto. Me calababa. Yo creo que no sabe igual que la long chicken. Yo era súper adicto cuando comía carne a comer la long chicken. Era la... Mi hamburguesa prefería de burro y bien. Y no, no, no sabe igual. Tiene la misma forma, pero no sabe igual. Yo incluso, las veces que la comí le he puesto un poco de sal porque está un poquito sosa. ¿No te estás sosa? No, hoy me hace que está bien. Bueno, chicos, ha salido un poco mal el final del vídeo. Pero lo importante es que estamos bien. El vídeo se va a titular que comemos en un día vegano fail. O algo así, algo parecido. Lo importante es que estamos bien, que la hemos pasado súper bien, que hemos tenido una experiencia incalibible en Turquía porque, no, todo el mundo, se va a Turquía a ser sotiente, se va a velo. Qué suave. Y eso, y joder, que estamos volviendo, ¿sabes? Que nos podríamos haber quedado literalmente en Turquía, no sé cuántos días. Hemos tenido un montón de suerte de que nos ha ayudado su madre. Si no, nos quedábamos allí, loco. Fritos, mal. Nos quedábamos allí. Y, vamos, si España a mí no me ayuda, no creo que a ti Italia te ayude. No. Tengo ciudadana italiana por sí. No lo sé. Así que, bueno, chicos, vamos a comer y en un rato ya tenemos el vuelo a Barcelona. Barcelona. Y en Barcelona, bueno, tenemos que hacer también otra cálida de no sé cuántas horas. Que, bueno, el aeropuerto de Barcelona está bastante bien, la verdad. Está mucho mejor que este. ¿Ayuda grabamos cómo nos lo ponían? Ah, es verdad, sí, sí. Claro, sí. Empezamos el vlog con los que parás porque nos dolía un montón. Hostia, me da un montón de gracia porque este vídeo lo empezamos a grabar hace tres días. Hace tres días. No, es que verdad, claro, claro, no me acordaba de que he talado. Lo que importa es la intención, loco. Estamos creando este vídeo hace tres días y por una cosa u otra no podemos. Sí, no hemos podido. Lo sentimos, chicos. Así que, bueno. Esperamos que les haya gustado, chicos. Lo sentimos mucho y hemos hecho todo lo posible. Creo que se nota que sí. Hace dos días que estamos intentando filmar y seguimos filmando porque queríamos hacerlo. Se han dado las cosas como se han dado. Así que, bueno, lo importante es que estamos bien. Podemos volver a España y pronto más vídeos. Mandamos un beso enorme, chicos, y nos vemos en un próximo vídeo. Chau. 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 Chau.